Y que va a invitar a todas las que han sido parte, ¿te gustaría participar? Participar para bailar por ahí en el show, ay no, que hueva, no ya. No, en aventurera. ¿Cómo en aventurera? Pero yo haciendo, ¿qué? Un personaje especial, una participación especial. No, me da mucha pinche hueva ya. La verdad que ya, next, next. Ni siquiera una participación pequeña, un número usual. Ni pequeña ni regular, yo que me pongan en primera fila con mi pierna cruzada, en perra, ley de así, y un cartel que diga, esta fue la mejor. Mirka, también, bueno, de nuevo tema... Así participo muy bien. Mirka, de nuevo tema habla, también dijo Juan que quería a Maribel en el papel de Carmelita Salinas. ¿Qué opinas de eso? Está bien, lo que él quiera, como él mismo nos enseñó a todos. Es su obrita que haga lo que le salga de los cojones. Oye, y viste que hay un video que se hizo viral, en donde le dicen, si no te duermes temprano, te va a salir ni en el fondo cantando, sálvame. No, pues es que yo me encuentro en las redes sociales con cada cosa, es muy simpático. Y eso es el talento y las ocurrencias de las nuevas generaciones, que son muy simpáticos, como todo lo que ahorita está minado. Minado, minado. O sea, está tapizada las redes sociales de hashtag fuera Paul. ¿Por culpa de quién? De los chavos. De la sobreprotección de... Pues es que están hasta la madre de que sobreprotejan. Es tan evidente la sobreprotección. Que la gente ya no está peleada con Paul. Ahora la pelea de la gente es contra la producción. O sea, no lo vas a salvar esta vez, güey. O va para afuera, o va para afuera. O te volteo esta mierda de cabeza. Así está la gente. Eso es lo que está diciendo la gente en las redes sociales, literal. Estoy repitiendo. Les guste o no, es lo que hay. Pero escuchaste la canción de Ninel porque fue... No, porque no tengo tiempo. Ahorita estoy ocupada y muy preocupada por las redes sociales, por mi bebé, por Sergio. ¡Sergio! ¡Hay que votar por Sergio! ¡Hay que votar por Sergio! ¡Infierno! O sea, estoy preocupada por eso. Ya ni a mí no me pasa por la... Ya no me moca el chocho. Pero creo que es indicado de que no canta. Sí. El salva. Por eso ya sé que ella... ¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas? Yo la he dedicado a muchos. ¿Sí o no? Y es que ella publicó que la atacan mucho, que son malas personas, que no piensan en sus sentimientos. No, no. Porque nunca ella ha usado sus sentimientos para tomar decisiones en su vida. Si hubiera usado sus sentimientos, el papá del niño no hubiera podido quitarle al bebé. Para empezar. Oye, hablamos de Bárbara de nuevo que... Nos dio clases de botox. De lo que era un botox. De que no se pone. Ajá. Ay, qué miedo. Y lo peor de esas personas, que lo dicen y se lo creen. O sea, eso es una enfermedad o un estado de conducta. Dicen que es una enfermedad. Una enfermedad. Así a las personas esas que se repiten las cosas, que son mentiras, que no son reales, que están más que probadas, pero que se la creen. Ella se cree que ya no se ha puesto botox. Y se cree que no se ha puesto tetas. Y ella se cree que no se ha puesto culo. Ni se cree que se ha puesto chamorro. Ni se cree que se puso quijada. Ni se cree que se puso... ¿Cómo? Ayúdenme a que en los 50 años... Vámonos. Ni ella... Ella se le olvidó que está tapizada en botox así. Tiene la boca así. Ah, espérate. ¿Cómo se llama la mierda de la boca? Eh, bueno... Poláquenos. Polímeros. Polímeros. Ella se cree que no se puso polímeros en la boca. Ella se cree que... Ella, bueno, nada más... Lo único que tiene libre es el frenillo y el clítoris. Oye, ¿no? Oye, no, pero tiene... La seguridad que tiene en él es una cosa de reconocerse, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú estás reconociendo? El dinero... Vaya, no se dice cantar un escenario con esa voz. La verdad es que ese talento no es un poco de eso. Ah, yo creí que era la que ella pagaba para que la gente no se le juntaba. No, y es que dice que le hicieron trampa para que se escuchara cantando tan feo. Bueno, ella canta arriba del play bat. Bueno, muchas lo hacemos de pronto porque los audios en los eventos están de la chingada. Y como yo no tengo pelo en la lengua, pues también en el medio del mundo del gremium también muchas cantamos ¿Sí o no? Por favor, sea arriba del play bat o sea con una base, un apoyo de una pista con un apoyo de una voz o también para reforzar el audio porque generalmente en todos los lugares el audio está de la chingada. Entonces ella se podría estar refugiando detrás de eso. Pero si te quitan esta... Ah, no, si le quitan el show, las luces, cámaras, acción, les aseguro que no puede estandopear. Oh, no. ¿Ha habido acercamiento con José Manuel o no? ¿Con quién? Con José Manuel. No, José Manuel tiene su pareja. La pareja fue seguramente la que le jaló los huevos y le dijo, ¡Ahorita mismo te quitas a esa pinche vieja de arriba! ¿Qué no ves que por la mamá que dijiste hizo público que te la cogiste, pendejo? Eso le debe haber dicho la Mariclera. A huevo. Por eso dice él... A huevo, Mariclera le jaló las orejas. Que no es cierto que te invitó. ¡Qué asco que te hayas cogido a esa vieja vulgar! ¡No te puedo imaginar! Con ella. ¡Uy, pendeja! ¡Qué asco! Ese debe ser el show que Mariclera le puso al pendejo. ¿Y cuál fue el deseo ahorita de recordar esos momentos que nos pasó a Manuel? Ay, mientras me recordaba, me masturbaba. Oye, Lucas, ¿y si te lo llegas a encontrar en algún lugar que... No creo, porque seguramente me ve de lejos y mejor agarra en curva. ¿Es que te da la vuelta? Sí, a huevo, a huevo. A huevo, porque él sabe que yo soy tan descarada que me le cuelgo del cuello y de la cintura. ¡Oh, sí! Y le digo, mira, para que encuentre mi clínico. Está aquí, aquí, aquí. Oye, pero escuchaste que también dijo... Que bueno que estaba en la mochila, para que no piensen que lo violé. Que José Manuel dijo que no tenía la obligación de conocer el número de hijos ni el nombre de los hijos de sus compañeros, pues refiriéndose a Emilio Villarrenco. Ah, está evadiendo. Pero nada. Yo creo que... las personas se delatan solas. Tú sabes, querer jugarle al inteligente, al sarcástico, venir a bailar a Casa del Trompo, querer pelearse con la más loca, con la más fruca, la más desinhibida, y la que le va a darle verga lo que piensa el mundo. Cuando él es una persona tan mustia, de doble moral, que cuida tanto su integridad y apariencia. O sea, ¿cómo hijo de puta le vas a tirar piedra a mi techo si no tengo? O sea, yo no tengo techo. Aquí te jodiste. Tú sabes. Ya ves que hasta Juan lo desmintió porque José Manuel dijo que ya habían hablado, que se habían visto, y Juan dijo que no era cierto. Bueno, porque yo hablé con Juan porque él no había visto el video, él no había visto la nota, y yo le dije no, 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 porque yo no quiero que la gente te vea como un papá que no defiende a su hijo. Y Juan dijo, no, es que yo no he visto la nota, pero ya la voy a ver y la vio, y dijo, no, pues sí se pasó, claro. Es que mira, ya yo lo dije por las redes sociales, Juan tiene que portarse con su ética, ser correcto, no decir groserías, es ser así, la apariencia. Digo, todo el mundo sabemos que es un cabroncito y que manda la chingada a quien sea y que allá adentro de la producción dice toda la mala palabra que le da la gana, ¿verdad? Todo el mundo lo sabemos, pero en televisión tiene que cuidar una imagen, la compostura, pero la familia para que sea familia tiene que haber de todo, entonces ya él es fino, yo la vulgar, yo digo lo que él no puede decir. También Bob ya dio su recién.